soy yo y ella es un poco en el taller y otra mitad para que le maté pero tu cabeza que vale pero porque no se muere ya porque no se muere ya pero su cuerpo con todo abierto de radio donde esta bichita el predito el predito el predito No, 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 no.